Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Hoy les traigo estos hermosos frascos y botellas reciclados. Miren, les voy a enseñar aquí a hacer la técnica de esmerilado para que nos quede traslúcido. También les voy a enseñar a hacer estos apliques con silicona caliente. Entonces, por si no los tienen, por si no tienen con qué decorar, pues bueno, no van a tener que salir a comprar, sino que lo van a hacer todo desde casita, desde cero. Bueno, miren acá cómo queda con la luz apagada, porque les puse luz. Miren cómo se ve de hermoso. La verdad que estoy encantada con esta decoración navideña, con estos muñequitos de nieve. Miren qué bonito. Entonces, ¿qué tal si se animan a hacerlos y me acompañan a toda la clase? Porque está espectacular y muy, muy fácil de hacer. También todo esto va con silicona caliente, se los voy a enseñar a hacer. Y ahora sí, al paso a paso. Aquí tengo un frasco de vidrio, ya está bien lavadito, o puede ser también acá una botella. Miren, en los dos podemos hacer nuestro muñequito de nieve. Bueno, entonces les voy a enseñar a hacer la mezcla para esmerilar. Yo ya se las he enseñado a hacer muchas veces, pero bueno, como para que el video no nos quede en completo, aquí rapidito se los voy a enseñar. Voy a utilizar pegamento blanco, colbón madera, cola de carpintero. Bueno, vamos a aplicar dos cucharadas de esta mezcla, así, dos cucharaditas, ahí. Aquí ya están las dos cucharadas, aquí que no desperdiciemos nada. Y vamos a utilizar alcohol. Voy a utilizar cucharada y media, esta sería la medida para dos cucharadas de pegamento blanco, cucharada y media de alcohol, así. Vamos a aplicarle una pizca de fécula de maíz o maicena, acá. Una pizquita, una pizquita es lo que cojamos en la puntica de la cuchara. Ahí. Y como yo quiero que nuestra mezcla para esmerilar sea blanca, para que ese sea el cuerpo de nuestro muñequito de nieve, entonces voy a aplicar unos dos chorritos de pintura a base de agua blanca. Ahora sí voy a mezclar muy bien. Ya está bien mezcladito aquí. Ahora con una espuma vamos a ir aplicándole a nuestro frasco. Bien, bien extendidito. Vamos a preparar esta mezcla, a aplicarla en todo el frasco, así. Ya terminé de aplicarle la mezcla para esmerilar por todas partes. Voy a dejar que seque completamente. Mientras tanto, vamos a irle trabajando a nuestras figuras decorativas, que las vamos a hacer con silicona caliente y escarcha. Entonces aquí yo bajé estas imágenes de Google. Miren, son imágenes de figuritas navideñas. Aquí tenemos una estrella, arbolito, hojas, renos. Vamos a recortarlas. Yo ahí les dejo los moldes por si los quieren sacar. O simplemente buscan en Google, que es muy fácil. Vamos a recortarlas. Todavía no sé cuáles voy a utilizar, pero bueno, voy a enseñarles a hacer aquí varias. Voy a recortar acá todas y ya les muestro. Ya tengo aquí todas las piezas recortadas. Ahora lo que vamos a hacer es buscar un molde que sea plano, y puede ser sobre un plato, o yo aquí lo voy a hacer sobre este vidrio. Voy primero que todo a aplicarle crema para que no se me vaya a pegar la silicona. Pueden utilizar crema, vaselina o aceite. Voy a aplicar aquí un poquito. También voy a aplicar en la parte de abajo de nuestro molde, para que no se nos vaya a pegar. Bien aplicadito. Así. Y vamos a ir aplicando. Aquí ya tengo la silicona caliente. Entonces simplemente vamos a aplicar ahí. Según lo grande que queramos nuestro aplique, pues así mismo vamos a aplicar silicona. Ahí. Y yo voy a utilizar aquí escarcha dorada o brillantina. Cualquier escarcha que tenga le sirve. Se me fue por un lado. Así. Inmediatamente voy a colocar el molde aquí encima, antes de que seque. Y voy a aplanar muy bien. Voy a hacer fuerza aquí para que me quede delgado. Voy a dejarlo unos minuticos para que se enfríe muy bien y levanto. Ya pasaron unos minuticos. Voy a levantar. Mire que sale muy bien porque tiene la crema. Mire que aquí no sale súper bien. Ya lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí quiero esta, la estrella. Y voy a cortar. Coloco ahí el diseño y empiezo a cortar. Si ustedes quieren que les quede más tupidito, con más escarcha, pues le aplican más escarcha. Para que se vea más tupidito. Voy a cortarla así toda y ya les muestro. Bueno, ya recorté aquí la estrella. Miren cómo queda de linda. Aquí ya extendí más silicona antes de que, más o menos cuando haya pasado un minutico, levantamos que esté todavía tibia la silicona y volvemos a aplicar así escarcha por encima. Y ya con la mano extendemos y mire que nos queda totalmente pareja. Toda completa la silicona acá, el pedazo de silicona, mire. Entonces nos queda más fácil. Aquí voy a sacar el renito. Vamos a ubicarlo aquí, así. Y vamos a marcarlo con un lapicero aquí por toda la figura y después recortamos. Ya lo terminé de marcar. Es mejor marcarlo por la parte de abajo donde la silicona está lisa, porque por aquí se siente todavía mucho la escarcha, entonces no coge bien el lapicero. A ella simplemente voy a empezar a cortar por toda la silueta. Bueno, así queda nuestro renito, miren qué bonito, qué belleza. Todo lo vamos a hacer así. Los apliques que queramos aquí, por ejemplo, voy a hacer una hoja. Entonces ya la haría, pero con escarcha verde. Entonces vamos a aplicar aquí. Todo, todo lo vamos a hacer de la misma manera. Únicamente vamos a cambiar la escarcha según el diseño. Bueno, podemos hacer rojas, bueno, en fin. Aquí quiero hacer la hojita. Entonces voy a aplicar escarcha verde. Ahí. Y vamos a hacer el proceso. Recuerden de siempre ir aplicando crema para que no se nos vaya a pegar esto. Voy a dejar que se enfríe un poquito y listo. Bueno, voy a despegar. Aquí ha pasado solo un minuto, ¿sí? Y vamos a levantar. Ahí. Así. Aquí tengo otros, esos como unos filamentos, miren. Un agua marina. Voy a aplicarle un poquito ahí. Y voy a extenderlo así, para que me quede ahí pegadito. Bueno, entonces vamos a colocar la hoja aquí de la misma forma y vamos a marcar. Bueno, en total hice cuatro hojitas. Miren que con lo que queda por los lados podemos hacer hojitas pequeñas. Ahora vamos a hacer acá la nariz de nuestro muñeco de nieve. Es una zanahoria. Si no tienen escarcha naranja, aunque la escarcha viene en todos los colores, pueden hacerla así con la silicona y luego pintar con acrílico también. Podría ser. Voy a, yo aquí tengo esta que es muy bonita. Esta escarcha, miren que linda. Entonces voy a aplicarle lo mismo y hago todo el mismo proceso. Así quedó nuestra nariz. Miren que linda. Ahora vamos a hacer más acá. Vamos a hacer para los ojos. Bueno, si no tienen escarcha negra, también los pueden hacer pintados los ojitos. O como les dije, hacerla así y luego vamos a pintar con acrílicos o pintura a base de acos. Vamos a aplicar aquí escarcha negra. Así. Y voy a extender. Así. Voy a dejar un minutico retiro y aplico más escarcha encima para que me quede bien negrito. Bueno, ahora les voy a enseñar a hacer los muérdagos o los fruticos navideños. Voy a, aquí en un plato voy a aplicar crema también. Así. Y con silicona caliente vamos a hacer las bolitas. Entonces simplemente voy a ir aplicando así, miren. Vamos a dejar que se enfríe un poquito y aplicamos más encima. Así. Y así podemos hacer los que queramos. Miren. Y el tamaño que queramos también. Así. Voy a aplicarle un poquito más a este para que me quede un poco más alto. Y otro puntico acá. Miren, formita circular levanto. Así. Para que no me queden hilos. Bueno. Inmediatamente voy a aplicarles escarcha roja. Bueno, así voy a hacer varios. Ya están secas. Entonces simplemente retiramos de acá y ya nos quedan ahí nuestros fruticos. Miren, así vamos a hacer varios. Ya los sacudimos y los dejamos listos. Ahora les voy a enseñar acá. Miren, con lo... Con la que hicimos con escarcha negra. Entonces sería para hacer los ojos. Simplemente sacamos un moldecito acá. Así ovalado. Y lo recortamos. Sí, sacamos dos. Para la... Para la boca simplemente con una perforadora vamos sacando aquí. Así. Miren que ahí van cayendo los... Bueno, no cayó. Aquí. Hacemos fuerte. Miren. Ahí. Para que nos salgan bien, bien redonditos. Sí. Miren. Ahí nos van saliendo. Entonces vamos a sacar varios también de esta forma. Bueno. Entonces ya vamos a empezar a armar. Yo aquí tengo peluche. Esto es de este peluche que viene suavecito. Pero ustedes pueden utilizar cualquier peluche que tengan. Incluso también cualquier color. Este es rojo, pero viene en todos los colores. Lo que... Este va a ser el gorro. Entonces la idea es medir acá el contorno de nuestro frasco y vamos a cortar así para pegar. Entonces voy a cortar en esta parte de aquí. Este peluche como es así peludito, miren, entonces vamos a cortar solo la tela. Miren que yo me vengo aquí solo cortando aquí la tela para que no se me vea la unión acá cuando corto. Entonces voy metiendo las tijeras y cortando solo la telita, esta que va por acá. Bueno, entonces ya está cortadito acá. Ahora simplemente vamos a pegar. Entonces vamos a pegar más o menos donde empieza el ancho del frasco. Entonces por aquí voy a ir aplicando la silicona en esta parte así y voy a ir pegando. Entonces voy a buscarle aquí la mitad, que esta sería la parte de adelante y empiezo a pegar ahí. Así. Vamos a ir pegando esta partecita. La idea es que nos quede con un largo acá porque esta sería la parte del gorrito donde vamos a recoger. Bueno, entonces voy a ir pegando acá toda esta parte. Bueno, entonces ya terminé de pegar acá en todo el borde. Ahora ya vamos a sellar esta parte aquí hasta arriba. Miren. Vamos a ir pegando también acá. En esta parte que nos quede esto cerradito en esta parte así. Voy a pegarlo todo acá con silicona. Ya terminé de pegar. Ahora lo que vamos a hacer es con un caucho, ¿sí? Vamos a amarrar acá de esta forma. Pero la idea es que no nos quede tan apretado porque yo después quiero ahí colocarle una instalación. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos después abrir aquí y meter nuestra instalación. Ahora, miren, ahí la colocamos y también para dejar aquí la parte donde la prendemos y la apagamos. Entonces, por eso es mejor con un cauchito hacer esto. Bueno, ahora yo voy a picar esto para que nos quede como un gorrito aquí. Entonces, vamos a picar, hacer tiritas así hasta ahí. Miren. Aquí voy haciendo tiritas así. Ahí. Y aquí en la punta voy a picarlas más. Ahí. Solo en la puntita vamos a picar. Bueno, listo. Ya quedaron aquí las tiritas. Ahora, entonces, vamos a colocarle, vamos a buscar un peluche que sea así blanco. Puede ser peluche ovejero o este. Miren qué lindo. Vamos a colocarlo acá. Vamos a pegarlo en este borde, ¿sí? Así. Vamos a pegarle. Pero entonces vamos siempre a empezar a pegar desde donde empezamos con el otro. O sea, que esta sería la parte de atrás. Entonces, todo lo voy pegando con la misma silicona. Así. Ahí voy colocando. Esta más o menos tiene un grueso de 4 centímetros, de 5 centímetros, ¿sí? Ahí. Y voy pegando, miren. Entonces, acá vamos a utilizar una cinta, cualquier cinta que tengan. Pueden usarla. Esta sería la bufanda de nuestro muñeco de nieve. Entonces, la voy a pegar así por todo el borde. Pues, más o menos en esta parte. Bueno, ahora voy a colocarle estos moñitos de la misma cinta que dice la bufanda. Esta es muy fácil de hacer. Ustedes simplemente colocan algo así. Puede ser dos dedos de una persona y hacen el nudito. Así como si estuvieran amarrando zapatos. Aquí voy a pegar acá con silicona caliente en esta parte ahí. ¿Sí? Y lo mismo voy a pegar en la parte de abajo. Así, este moñito ahí. En esta partecita. Ahí. Bueno, ahora vamos a utilizar los apliques que hicimos con la silicona. Entonces, voy a utilizar este ranito. Aquí voy a aplicar poquito. ¿Sí? Porque, pues, esto es a base de silicona que no vayamos a romperla. A romper nuestro aplique. Bueno, ¿para qué lado lo pongo? Para este de acá. Mirando. Entonces, un poquito ahí nomás. Y lo pegamos aquí, centradito. Así. ¿Sí? Y la estrella la voy a pegar en la parte de abajo. Así. Y ya la figura que ustedes quieran hacer. Ahí, miren. Miren como resalta de lindo. La verdad que se ve muy hermoso. Ahora voy a colocar las hojitas. Quitarle esos pedacitos de silicona. Vamos a pegar las hojitas. Digamos, puede ser por aquí. O más bien acá las voy a pegar. Voy a pegar dos en un lado y dos en el otro lado. Bueno, ya pegué las hojitas. Mire que pegué aquí las bolitas rojas, los fruticos navideños. Ahora ya vamos a pegar los ojos, la boca y la nariz. Esto lo podemos pegar con silicona líquida. ¿Sí? Así. Vamos a ubicar los ojitos que no nos vayan a quedar tan separados. ¿Sí? Pero tampoco tan juntos. Así. Vamos a ir pegando. Primero los ubicamos. Que quedemos conforme en donde van a quedar. Y ahí sí vamos pegando. Voy a pegar la naricita aquí. Ella va como hacia arriba. Miren. Desde el centro la coloco acá. Y que vaya tiradita así hacia arriba. Miren. Así. Y ya voy a ir pegando los punticos que hicimos aquí con la perforadora. Pero dándole forma así como de U. Entonces voy pegando uno por uno. Bueno, ya le pegué aquí la boquita. Ahora vamos a hacerle con acrílico blanco, con pintura a base de agua blanca, la luz del ojo. Entonces con el rabito del pincel, un puntico arriba, un puntico más pequeño abajo. De esta forma, si queremos le hacemos cejas y pestañas o lo pueden dejar así. Yo aquí con un delineador le voy a hacer aquí la ceja, aquí. Y vamos a hacerla así. Ahí. Y vamos a hacerle las pestañas. Vamos a hacerle pestañitas aquí. Esto estoy trabajando con un delineador así. Pero esto ya es opcional. También queda muy lento así. Así nomás. Vamos a hacerle una sacada. Bueno, este pincel lo tengo como que se me secó con pintura y está un poquito tieso. Bueno. Ahí ahora vamos a hacerle con, puede ser con rubor del que tenemos o sombras. O también yo aquí lo que tengo es pintura fluorescente, naranja, pink o rosado. En pincel seco. Bien sequito para no ir a manchar. Vamos a hacerle aquí los cachetitos. Entonces, bien sequito, voy así en forma circular. Voy aplicando así. Hasta que me quede igual que en el otro lado. Bueno, miren la belleza de muñeco de nieve. Y con un frasco. Ahora, la instalación. Recuerden que esta la consiguen en la tienda del dólar o en tiendas chinas. Consiguen estas inalámbricas. Cualquier instalación inalámbrica les sirve. Vea, por eso es que es mejor con el resorte para colocar la instalación ahí y prenderla. Bueno. Miren acá. Dejamos ahí la instalación a un ladito para estarla apagando y prendiendo. Totalmente terminado. Aquí lo que hice fue cortarle un poquito acá porque estaba muy largo. Entonces, para que tengan en cuenta, cuando vayan a colocar esta tela, no la dejen tan larga porque desperdiciamos. Y queda más linda así cortico porque queda como un moñito. Bueno, aquí también les hice, le decoré la botella. La hice de la misma forma. Miren qué belleza. No cambia sino el color acá de la cinta. Pero todo igualito. Miren qué bonito. Aquí simplemente que nos cubra todo el pico de la botella. Y también lo hice con resorte para colocar ahí la instalación. Quiero mostrárselas cómo queda prendida. Miren acá. Miren qué bonito. Y acá la otra. Vean como unas lámparas decorativas navideñas. Muy hermosa. Y la podemos hacer nosotros mismos desde la comodidad de nuestras casas. Espero que les haya gustado. Y recuerda, el testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.